En Argentina el cáncer bucal afecta a 2.000 personas al año, es un 4% de los cánceres posibles y es una patología que como todas necesita prevención y tratamiento adecuado para una correcta recuperación y para eso es sumamente importante el diagnóstico precoz. Se va a realizar una jornada organizada por el Colegio de Odontólogos justamente en Santa Fe sobre este tema y va a estar presente Eduardo Secotti que está con nosotros, profesional destacado a nivel latinoamericano. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por haber venido porque además más allá de la capacitación a sus colegas y a quienes se tienen que todos los días tratar con esta enfermedad, lo más importante supongo es que la gente se entere de qué se trata el cáncer bucal, ¿no? Exactamente, sí. Realmente este tipo de encuentros así a nivel masivo y de difusión es vital para que la gente en primer lugar tome conciencia de que existe cáncer en la boca, que mucha gente lo desconoce, pero también tiene que saber que dentro de esta patología que es seria y complicada existe la posibilidad de detectarla en forma temprana a través justamente de exámenes preventivos que se hace habitualmente el primer escalón es el odontólogo. De ahí que el Colegio de Odontólogos junto con otras instituciones que tienen que ver con la odontología, como los círculos, las asociaciones, el área provincial de salud bucal, organizaron, digamos, este entrenamiento para los colegas de Santa Fe y bueno, si Dios quiere vamos a compartir yo mis experiencias, ellos las de ellos y justamente van a partir de mañana seguramente la gente que va a escuchar esto va a poder concurrir a las consultas para tratar de detectar, porque obviamente existen, como hablábamos recién, el cáncer bucal generalmente en sus primeras etapas no duele, salvo alguna localización en la lengua por ejemplo y eso hace que el paciente como no duele no consulta y cuando va a la consulta de pronto por alguna otra causa odontológica se encuentra con que el cáncer está un poco avanzado. De todas maneras hoy existe mucha conciencia, en general se está tomando mucha conciencia a partir de lo que hacen los colegios y las instituciones y ya la gente cada vez más va concurriendo a la consulta. ¿Y hay síntomas de riesgo, no síntomas, sino digamos factores de riesgo o situaciones que pueden generar esta patología? Sí, los factores de riesgo históricos son el cigarrillo, el tabaco en toda su forma, el cigarrillo, el habano, la pipa, el alcohol y ahora se agrega un nuevo factor que es el HPV. El HPV es un virus que todos conocemos en el área ginecológica pero ya desde hace un tiempo te diría, por ejemplo, en Estados Unidos las estadísticas marcan que casi el 50% de los nuevos cánceres de boca están asociados al HPV. ¿Altísimo? Sí, altísimo, exactamente. Y es más, hoy se habla de cánceres bucales HPV positivos y HPV negativos. De hecho, nosotros cuando hacemos las biopsias siempre pedimos la presencia o ausencia del virus como causante de ese cáncer porque a la vista son todos iguales, digamos. Pero un dato importante que es académico pero conviene que la gente lo sepa que si el cáncer está relacionado con el HPV afortunadamente tiene un pronóstico mejor, dentro de su gravedad. Y la primera etapa puede ser asintomática. ¿Qué síntomas se pueden empezar a sentir como para que uno por lo menos sospeche o diga, bueno, voy a hacer la consulta? Perfecto. Mirá, hay lesiones que son llamadas precancerosas. Lesiones que tienen estadísticamente posibilidad de transformarse en cáncer. Por ejemplo, manchas blancas que no se desprenden si uno pasa una gasita porque a veces si se desprende son unas micosis que a veces pasan en la boca. Manchas blancas, rojas, erosiones, lastimaduras que duran más de una semana o diez días a pesar de que uno se hace enjuagues y no se va. Sensación de anestesia en algún sector de la boca o un aumento de volumen localizado en un sector. La pérdida espontánea de una pieza dentaria sin causa. La aparición de un ganglio en el cuello que habitualmente no duele, que ese es un dato importante. Cuando el ganglio duele habitualmente es inflamatorio o infeccioso. Si aparece un ganglio que no duele, bueno, no quiere decir que todo esto sea algo grave, pero evidentemente justifica una consulta. Es un llamado de atención. Exactamente. ¿Y el odontólogo es el encargado de hacer el diagnóstico? Sí, el odontólogo es el primer escalón porque obviamente es el que conoce lo que son las características normales de la boca y puede detectar cuando ve algo anormal. En general es el primer escalón porque si bien después lo recibimos los especialistas, ellos lo que hacen es, ante una sospecha, pueden realizar una biopsia prácticamente el que lo desee, pero si no lo deriva a un servicio especializado y ahí justamente es donde se hace el diagnóstico definitivo. Déjame decirte que desde hace tiempo, ya el 5 de diciembre, en el país, incluso ahora está fijado por un decreto presidencial, el 5 de diciembre es el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Bucal. En todas las provincias, tanto las instituciones públicas como privadas, hacen movidas, digamos, justamente para lo que vos decías, para que la gente tome conciencia. Se hacen revisaciones en plazas públicas, en lugares icónicos, por ejemplo, en la Rambla de Mar del Plata, en el Monumento a la Bandera, acá en Santa Fe, en Rosario, en el Centro Cívico de Bariloche, incluso acá en Santa Fe y en algunos lugares como Reconquista o Avellaneda, es hermoso ver cómo la comunidad ontológica tomó conciencia y cómo participa la población. De pronto hacen una bicicleteada o una, acá mismo en Reconquista, una bicicleteada, una carrera y van con remeras en donde hablan con un texto sobre la prevención del cáncer. Y eso justamente hace que la gente tome conciencia y vaya más rápido a la consulta, porque es importante saber que un cáncer de la boca que se detecta de menos de dos centímetros y que todavía no hizo metástasis, por ejemplo, generalmente en el cuello, yo diría que más del 90% de los pacientes siguen viviendo desde hace muchos años, no es solo de ahora. Ahora, a medida que va avanzando en tamaño, obviamente el tratamiento es más, pero igual es esperanzador, hoy día inclusive con los nuevos tratamientos. ¿Y hay una edad donde haya prevalencia de esta enfermedad o puede tocar a cualquiera? No, mira, históricamente la edad era a partir de los 55, 60 años, que igual se sigue dando en esa edad. Pero lamentablemente, porque los chicos empiezan a tomar alcohol más temprano, porque fuman desde más temprano. Y además ahora el HPV, que se agregó, estamos viendo casos en gente más jóvenes. Comentaba, y lo vamos a presentar justamente un caso en esta charla, de una chiquita de 22 años, con un cáncer de lengua que, bueno, insólito, porque uno generalmente en esas edades no lo ve. En esas edades, tanto los chicos como los jóvenes, se ven lo que nosotros llamamos los tumores líquidos, suponete, leucemia, linfomas, pero no carcinomas, que son lo que se ven en la boca. Sin embargo, está bajando la edad, por lo tanto hay que estar más atento. ¿Y eso cómo se puede prevenir, digamos, más allá de las campañas de concientización? Ya sabemos los factores de riesgo, ¿no? Pero ¿hay otra forma de prevenirlo además? Mirá, el 80% de los cánceres de todo el cuerpo son provocados. Sol, alcohol, HPV, cigarrillo, por ejemplo, comidas con poco antioxidante. Acordate que siempre se aconseja comer muchas verduras, frutas, que eso también ayuda. Es decir, la prevención primaria sería cuando todavía no apareció la enfermedad y recomendarle a la gente que si son pieles europeas, por ejemplo, que tienen la piel clara, que trabajan al sol, en el campo, el labio inferior es el que afecta. Bueno, estar protegidos con cremas muy altas o un sombrero grande, lo mismo la piel. Eso es en el caso del labio, hablando de la boca, ¿no? Sí, 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 sí. Y en el caso del interior de la boca, bueno, la prevención es justamente no fumar, tratar de no tomar alcohol en exceso y obviamente tener una consulta periódica con su odontólogo porque pueden aparecer lesiones por HPV, la mayoría son benignas. Por ejemplo, una verruga está provocada por el HPV y eso no es cáncer. Pero bueno, hay otros parientes del HPV que sí puede provocar cáncer. Entonces la prevención primaria sería esa. Lamentablemente nosotros trabajamos más en la prevención secundaria, es decir, ya la lesión está instalada. Entonces hay que ver las que son precancerosas y controlarlas y si el cáncer apareció y es chiquitito, inmediatamente hacer el tratamiento y el pronóstico es bueno. Como en todos los casos, ¿no? Y sobre todo en la consulta al médico. Más allá de que uno se sienta bien o que... Pero por lo menos periódicamente o una vez al año pasar por el odontólogo y hacer el control no se pierde nada. Aunque no le duela nada. Aunque no le duela nada. Más en esto que es asintomático. Además te digo, en el caso de la revisación de la mucosa, es una cosa totalmente sin dolor, es abrir la boca. No es el torno. No, claro, no hay torno, no hay nada. Vos mirás con un espejito y con una luz y el que está especializado sabe si ahí en esa zona de la lengua o del paladar o de la encía hay algo que justifique estudiar. Así que no pierden nada. Además, el 5 de diciembre, por ejemplo, o en la semana del 5 de diciembre, acá y en todos estos lugares que te dije, va a haber revisaciones gratuitas a la gente organizada por el colegio y por instituciones también odontológicas. Bueno, ya hizo el pack completo el doctor. Vendió lo del cáncer bucal y ya anunció lo del 5 de diciembre. Me parece excelente. Maravilloso. Vamos a estar atentos entonces a esa jornada y ojalá que le vaya bien con los colegas santafesinos hoy. Sí, voy a aprender mucho de ellos porque el nivel de los colegas de Santa Fe, honestamente, y te ves otra cosa, Santa Fe, yo viajo mucho por todo el país, Santa Fe es una de las provincias que más hace por el cáncer bucal, las instituciones de odontología. Sí, 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 bueno, y nosotros tratamos de colaborar también con eso, de alguna manera con la difusión, que es muy importante. Gracias, doctor, hasta la próxima. Chao.